Inestigáte al centro, al centro del corazón. Inestigáte al centro, al centro del corazón. Soy el vestido, soy el tejero, soy el sueño y el soñador. Soy el vestido, soy el tejero, soy el sueño y el soñador. Inestigáte al centro, al centro del corazón. Inestigáte al centro, al centro del corazón. Inestigáte al centro, al centro del corazón. Soy el vestido, soy el tejero, soy el diseño y el soñador. Inestigáte al centro, al centro del corazón. al vento del corazón y despidada del temblor al vento del corazón soy el tejido, soy el tejido soy el sueño y el solado y despidada del temblor soy el tejido, soy el tejido soy el sueño y el soñador y despidada del temblor al centro del corazón y despidada del temblor al vento del corazón y despidada del corazón